Hola Cristian, ¿cómo está? Hola Beatriz, hola Felipe, ¿cómo les va? Claro, es información policial que nos va a remontar un poco en el tiempo. Vamos a ir al mes de agosto del año 2012, cuando una peligrosa banda de antisociales ingresó a una peluquería en la comuna de La Pintana, específicamente en la población El Castillo. Las imágenes que ustedes están viendo fueron las que realmente dejaron atónitos, tanto a periodistas como a la población en general, que se les dio a conocer lo que ocurría en ese minuto, y el grado de violencia que ocuparon para asaltar al dueño de esta peluquería en la comuna de La Pintana. Fue muy poco el dinero que lograron recaudarle, en todo caso cuando le estaban robando, que era parte de la recaudación del día. Habían llegado hasta este lugar porque al interior de la peluquería también había máquinas tragamonedas y ellos pensando que el botín podía ser mucho mayor, fue entonces que sacaron de esa manera armas de fuego, escopetas, hechizas, y amenazaron a él y a su hijo de tan solo siete años, el que ustedes podían ver, un pequeñito que se logró esconder tras una puerta ahí en la misma peluquería. Ustedes pueden ver incluso que después de eso lo sacaron arrastrando, luego de que lo golpearan con la cacha de una pistola. Fue extremadamente el grado de violencia que utilizaron estos sujetos, y con el transcurso del tiempo fueron cayendo. Incluso hoy día la Brigada de Rodos Metropolitana Oriente logró detener al último integrante de esta peligrosa banda. Nosotros tuvimos declaraciones del jefe, Cristian Muñoz, de la Brigada de Rodos, y esto fue lo que nos dijo. Esta diligencia comenzó el año pasado con un delito de rodo con violencia ocurrido en una peluquería, donde estos sujetos actuaron con una violencia demasiado extrema, donde dejaron a la víctima con lesiones graves en la cabeza. Sí, vamos a mostrar las imágenes del sujeto que fue detenido en horas de esta tarde, en la misma comuna de La Pintana, y en su domicilio después de una investigación de largo aliento. Se llama Eduardo Alexis Montupil Muñoz. Tiene 33 años y es indicado como uno de los integrantes más peligrosos y rudos que ingresó justamente ese día 10 de agosto del año 2012. Con esto entonces se desbarata esta peligrosa banda, y las imágenes que ustedes ven ahí corresponden a la incautación de la droga que tenía tanto en su domicilio y el dinero, por supuesto, producto de las compras de este ilícito que realizaba ahí en el barrio cerca de su domicilio. Beatriz. Mira, Cristian, muchas gracias, te despedimos ahora, porque son bien impresionantes las imágenes, y claro, lo comentábamos con Felipe, escucha, salta una persona que estuvo trabajando todo el día, que tiene poca plata, y de esa manera, la forma que entra, tan violenta, como si estuvieran en su casa.